En intensos debates, el Senado aprobó la Justicia Especial para la Paz, una ley estatutaria reglamentará su aplicación durante los próximos 10 años. La Justicia Especial para la Paz es un mecanismo de justicia transicional, que crea un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es una justicia nueva, distinta, más rápida, con penas menos estrictas, pero justicia. Tiene como primera función investigar y juzgar las conductas cometidas antes del 1 de diciembre del año 2016. Dentro de la Justicia Especial, se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de investigar, esclarecer, perseguir, sancionar y juzgar a todos los actores del conflicto. ¿A quiénes? Los desmovilizados de las FARC, los miembros de la Fuerza Pública y algunos terceros que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto. Esta justicia tendrá conocimiento de todo tipo de delitos. Todos los delitos que tengan que ver con el conflicto entran y los homicidios agravados o homicidios en persona protegida son muy difíciles de desvincular con el conflicto. Están relacionados con el conflicto y por lo tanto entran a la justicia transicional. La Justicia Especial tendrá una duración de 10 años y contará con cinco salas especializadas. La sala de reconocimiento de la verdad, la sala de investigación y acusación, la sala de amnistía e indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas y un tribunal de paz. También habrá una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Hay algo importante que hay que decir aquí y es que lo que es transversal a todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición es la verdad. Y al mismo tiempo se constituye en piedra fundamental para avanzar en el proceso de consolidación de una paz estable y duradera en nuestro país. Este acto legislativo contempla también que quienes se sometan a la justicia especial podrán hacer política y no serán extraditados. Quienes no se sometan a la jurisdicción especial pagarían hasta 20 años de cárcel.